hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 days to die bueno pues nada me he venido a la ciudad más lejana hostias por si que hay peña aquí no bueno vamos a hacer puntitos porque ya sabéis que necesito puntitos para subir lo que es el daño de la acá vale que ya lo he podido subir otros 10 puntitos ya lo tengo en el nivel 3 pero ya para el siguiente necesito que me dio necesito 40 puntos vale y 40 puntos pues tengo 30 nada más sin que necesito otros 10 y luego otros 10 para subirlo al 40 así que necesito 20 puntitos 20 puntitos bueno vamos a coger ya aquí cositas madre mía aquí te peña aquí tela de peña es que hay tela de peña espérate espérate vamos a tomar nuestro que nos vayamos curando que no tengo yo ganas de perder más puntos madre mía que de peña que estoy aquí coño no te de la vuelta hola enfermera qué tal el nervio me dio me dio el nervio me cago en todo lo que se menea y encima me contamina contamíname que me cago como me den otro golpe capaz de que me quiten el punto así que tengo que andar con cuidado aquella se ha despistado aquí ya se ha despistado vamos que caigan de uno en uno de uno en uno y sin prisa no me dio casi me da esto que esto que una rueda una rueda en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar bueno vamos a ver qué tienen aquí comida no tienes nada pluma 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 y nada no me interesa nada vacío el sándwich que obviamente no quiero ya sándwich sangre si quiero fuera quita y está no está viendo coño que estoy registrando desafíos es que los desafío a apenas los hago digo porque es que te ponen algunas veces a ver pero te leer y encima 6 encima encima no puedo ni leerlo fuera por tomar a tomar viento fresco no lo quiero en mi inventario vamos a ver algunos desafíos como él se pone me mata a un policía infectado claro pero es que entonces tienes que ir a buscar el policía sí o sí y luego cuando ya lo va a tener pues te ha caducado te caduca el desafío pero bueno bueno pues nada toca comisaría a mira y empiezas no le está que estoy escuchando un zombi esta es la comisaría vamos a entrar aquí yo que estoy aquí aquí ven aquí esto bandana es que no no suelo usar bandana vale pieza de arma bueno pues ya sabéis que aquí podemos encontrar cosas buenas no porque aquí no he entrado yo todavía a la comisaría a la comisaría no he entrado todavía vale piezas mecánicas esto es lo que me interesa a mí ahí está ahí está dos piezas mecánicas otras dos piezas mecánicas ya sabéis que esa butaca te dan dos piezas mecánicas y como he tenido que gastar bastante los puentes la comida los archivadores archivadores ya sabéis que también dan piezas mecánicas normalmente suelen dar dos o una o dos vale bueno vamos a ir vamos a ir por parte ahí 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 ya está sí señor sí llores de esto piezas mecánicas ahí está ahí está ahí está viendo para cuánto me dan por esto 22 lo rompo vamos a ver ropita ropita hay gorras no en serio tío yo gorras no me hacen falta y papel ahora y mito tampoco piezas mecánicas hay una una y no ve esta vez me ha dado nada más que una vale vamos a marcar el drop ese porque estoy viendo que no lo voy a ah mira está aquí está aquí bien perfecto perfecto venga vamos a romper esto mira aquí también aquí tenemos cuero esto es cuero también el cuero viene bien sobre todo que para hacer los asientos de la moto más pieza mecánica que bien que bien pieza mecánica mira pistola al final al final me acabo llenando en un momento tío en un momento me voy a acabar llenando hierro también me voy a coger un poquito pegamento que pegamento tampoco suelo usarlo mucho la verdad esto lo vamos a prender no es no es gran cosa una vale una esta vez no me ha quemado una vamos a ver que tenemos aquí que tenemos aquí aquí tenemos la cocina de la comisaría aquí lo único que podemos encontrar será vaso comida ya está no vamos a encontrar más nada puede ser que a lo mejor alguna llave inglesa pero poco más vacío vaso sobre todo vaso niños vaso y lata a ver comida lata que ahora las partiré vale al final han sido ocho latas que las tiro esto lo tiro no quiero cargar con esto tela tela marinera ya estoy casi lleno tío ya estoy casi lleno y acabo de empezar acabo de empezar a lutear tío vamos a ver y ya estoy lleno tío esto es el coraje que me da vale aquí están las celdas las celdas que hay un tío ahí ahí hay otro tío vale esto hombre puede ser que tarda un poquito porque puede ser que tengan munición o tengan piezas de arma aunque no debería porque si si el tío está encerrado porque ha cometido un crimen no creo que lo encerraran con con armas pero bueno y tampoco con piezas de armas ni nada de eso pero bueno se registra vale está vacío hombre es de lógica no que este el tío vacío a ver si coño me encerraron con una pistola y estoy aquí no hombre normalmente a los prisioneros no se encierran con armas vamos a ver que tiene a ver que tiene este bueno así por lo menos consigo algo de hierro paloma blanca que tienes mira ve pues este tiene de la magnum que es lo que me interesa la magnum me interesa bastante y esto también me interesa pues tiene resorte que voy a tener ya que el inventario ya voy a tener que vaciarlo ya me estoy llenando vamos a ver este es el cuarto de baño de la comisaria ya ahí va vaya y paso que me ha entrado venga otro cuarto de baño venga en el waterclaw en el waterclaw que nos encontramos caquita y agua más vasos yo no estoy cogiendo los vasos pero no se porque los estoy cogiendo pero bueno luego al final acabaré tirándolo tengo muchos vale planta baja planta baja liquidada no ya la hemos hemos visto toda no perfecto pues nada vamos a la planta de arriba aunque normalmente la planta de arriba ya no no suele haber gran cosa pero bueno más cuero que eso si me hace falta ahí rompemos todo todo el asiento ping pong toma la gasito vale y aquí esto es hierro primero es hierro y ahora es madera y ahora es hierro vale la caja de armas perfecto vamos a ver si hay suerte y encontramos algo interesante guau en serio vale pues ya bueno como veis ya estoy lleno bueno bueno si lleno pero vamos a vamos a vaciar un poco si si nos vaciamos un poco comemos ahí está nos vaciamos más todavía hay estas latas suelen dar también mucha sed así que prefiero ver comerme esta hora que me desee y así me gasto los vasos de agua normales vale la maletita joder pues tampoco vamos yo de todas formas no esperaba gran cosa aquí en la comisaría pero bueno esta era la de los tiros esto es para donde practicaban los tiros tenemos caja fuerte esto para romperlo esto para romperlo el abrigo negro esto fuera bueno huevos y esto y esto pues nada para romperlo a ver que armas hay aquí bueno armas o piezas de armas normalmente suelen ser piezas de armas veis ostias esto vendría bien para venderlo todo menos el de la escopeta vale porque el de la escopeta mire cañón corto no cañón corto de escopeta no me interesa puñadura de revolver rifle de caza es que todo esto para venderlo aunque ya tengo mucha pasta tío ahora que lo pienso venga fuera rifle de caza lo vamos a partir definitivamente lo partimos esto bebemos otro vasito y tiramos este vaso no me interesa ya tenemos aquí esto francotirador si el revolver lo tenemos lo rompemos lo rompemos tenemos muchos revolveres tío mucho así que lo que nos interesa este que es de nivel 600 para venderlo son 400 y pico no está mal bueno para que voy a abrir aquí si puedo salir por aquí pero ya estoy lleno ya estoy lleno ya ahora qué pasa ahora qué ahora a vaciarlo en la moto menos mal que la moto ostias ve es que esto no puede ser es que esto no puede ser 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 esto me interesa más esto también y flechas de acero flechas de acero que va a venir bien para la nueva trampa vamos a ver qué tiramos qué tiramos tío qué tiramos dejamos vamos a dejar aquí te vamos a tirar tres moneditas tío si tres monedas no me solucionan la vida si tengo ya una pechada de monedas tío he abierto otro tesoro y en el tesoro que había eh era horroroso tío horroroso me encontré cerca de cincuenta mil monedas una burrada una burrada vamos ahora esta la vamos a romper ya sabe esa pieza mecánica me ha dado una ya no me va a dar más no vasitos no vasitos no quiero todo esto es hierro pero bueno no me voy a parar ahora tres de pluma angallame no me de tres de pluma esto sí bueno pues nada comisaría registrada nos piramos a ver si encontramos una tienda de de herramientas que eso es lo que me eso es lo que me interesa aquí tenemos el zulo este de los cohetes bueno vamos a ver qué guardamos aquí vamos a guardar esto guardamos esto que no encontraremos esto también esto también la pistola esto sobre todo cosas que no no se vayan a repetir esto sí se puede repetir esto también se puede repetir magnum no sangre se puede repetir las camisetas camiseta la lata me la como no no puedo comérmela voy a soltar el huevo el huevo dos huevos tres huevos es que aquí tampoco es que haya gran cosa la verdad aquí es que no bueno suelen haber coches que los coches pueden tener algo interesante va tampoco es que me haga falta ahora invito una azada mira una batería una batería una batería en el camino vacío hola muñeca que pasa titi como un como un talebu trevianes trevianes a tomar viento fresco ahí todos patarras vamos a ver el zulo no sé si habréis entrado alguna vez aquí al zulo este de los cohetes pero voy a entrar para enseñaroslo esto es un laberinto luego un laberinto que esto empieza aquí a bajar bajar y tiene un montón de sitios mira sobre todo el garaje guau el garaje te pone puchilla fidea 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 venga ya en serio si me voy a encontrar esto tío bueno ahora vamos a coger los vasos pero los vasos luego los vamos a tirar un hueso mira 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 esto empieza aquí a bajar se ve y hay mucha muchos pasillos la verdad vamos una una puta locura este sitio es una locura para registrar he cogido si vamos a ver esperate esperate un segundito vamos a tirar el hueso que yo el hueso no lo quiero para nada pues estas cajas digo coño mira a lo mejor tienen algo interesante una mierda aprendemos pues al fin ha cogido otras tres monedas aprendemos cositas para que así nos den puntitos también bueno venga lo cogemos joder si es que venga lo cogemos venga lo cogemos hostia bueno eh yuca no yuca ya tengo venga cogemos mesa escritorio una bota pieza mecánica hierro hierro pieza mecánica venga dame dos una una y dos venga una una nada de la maleta dinero yuca y linterna linterna no me hace falta para nada así que la rompo vale más por aquí va hombre normalmente me gusta vaciarlo porque así luego se puede resertear otra vez y vuelven a aparecer cosas mira más pegamento pero bueno como veis esto es un auténtico laberinto aquí acabas perdiendote eh mira mucho hierro ropa bueno ahora aquí no hay ropa todo eso es hierro y ahora aquí hay otra puerta veis aquí está el el tubo de el tubo del misil mirad las plantas que hay eh hay un montón de plantas es que no me quiero asomar mucho no voy a hacer que me caiga eh cuidado 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 buitre vale pero esto es un laberinto esto es un auténtico laberinto a ver este cadáver a ver que tiene bien eh esto es rifle de caza no afuera vamos a ver vamos a tirar la madera de momento los vasos de momento dos clavos los tiro eh y a ver si me puedo comer esto ya no todavía no uff es que esto ya te digo bueno vamos a bajar vamos a bajar aunque aquí no hay nada tampoco es gran cosa al final me voy a perder en el sitio este madre mía ya te digo esto es un laberinto aquí luego os perdéis vamos eh esto de martillo aprendemos aquí se pierde uno cinta aislante si cinta aislante si porque tengo poca aceite para venderlo el cadáver cadáver vacío espérate no puedo pasar para allá porque me lo impide ahí vale pero vamos desde luego es un sitio donde se consigue bastantes cosas ostia mira la habitación habitación del pánico esto no me interesa esto si me interesa vamos a ver esto lo vamos a tener que tirar vamos a tener que empezar ya vamos a tener que empezar vamos a tener que empezar ya a ver que tiro y que no tiro porque aquí ya hay mucho sitio mucho sitio para registrar y poco hueco va amigo esto si me interesa tío esto si me interesa me interesa porque son las gafas que suelo llevar ahora vamos a ver tenemos comida no así que comida sigo sin poder comer me vamos a tirar la tela me llevo estas gafas que están de nivel 500 y pico y plomo lo voy a tirar porque plomo es una de las cosas que se consigue fácil esto lo partimos las camas para conseguir hierro tubos y resortes y resortes sobre todo bandana 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 del marrón no suelo usarla bueno la he roto pero no tenía que haber roto la tiro y ya está hay botas negras si me cago en todo lo que se me diga si es que no puede ser no puede ser espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa que ya empezamos a tener necesitar esto para combinar vale este h es de hierro ¿no? ostia no, pero no había bueno, me lo digo la vez que se le va a hacer la combino un poquito y ya está esto con esto ostia pero si es que no tengo nada para combinar la tela afuera mira la 9 de cartucho lo voy a romper no tengo nada ¿no? para combinar ¿no? esto lo voy a romper porque yo no quiero ahora una azada no me hace falta ahora no me soluciona nada además tengo en casa un montón de azadas bueno no sé si tengo un montón pero tengo una esto era de la magnum pero no tengo la magnum ahora aquí para combinar nada nos cogemos esto 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 hay que ponerlo aquí abajo y nos llevamos la J la J ¿dónde está la J? a ver aquí, aquí vale ahí el cuarto de baño vamos a ver ahora ya nos vamos a tener que ir si es que si es que no tenemos hueco tío no tenemos hueco no, esto yo no lo quiero ahora ya me hizo tío no me hace falta vamos a ver tela tengo en la moto por si me pasa algo pero esto, esto, esto es lo que me interesa piezas mecánicas piezas mecánicas muchas camas veo aquí muchas camas esto no me interesa bueno las camas ya sabéis que con la llave inglesa conseguís eso tela, hierro, algodón y resortes y tuberías vamos, esto fuera esto fuera camiseta tengo tengo estas camisetas y no las bueno no tengo hueco tío esto es un problema esto es un problema de no tener hueco tío esto es un problema no, que hace partido la cintio vale Houston, tenemos otro problema que vamos a solucionarlo en un momento combinamos y combinamos esto lo tiramos esto lo tiramos y esto lo tiramos esto no lo ponemos aquí arriba no si de mi va a tomar me iba a tomar una medicina vale bueno si las camas las vamos a vale, escucho un zombie joder tío si es que siempre hay algo coño que me interese tío esto del aviador sobre todo el chaquetón este este, no, este lo vamos a romper madre mía aquí ya está o no pero te digo yo que es que ahora ahora averigua por donde por donde era la salida aunque yo sigo registrando aquí desde luego me voy a equipar el bate porque estoy escuchando zombies a ver aquí este es el cuarto de baño una cueva una cueva con un cadáver va, esto para romperlo y esto para romperlo esto llega a otro sitio madre mía esto es un puto laberinto más cajas porque si estas cajas tuvieran algo interesante tío pues merecería la pena venir aquí tío pero si es que luego te encuentras esta mierda tío si es que no hay no hay gran cosa tío esto no puedo ni partirlo ahora esto fuera vale estamos abajo del todo abajo del todo bueno a ver ahora por donde era era al fondo ¿no? al fondo al fondo del camino y por la escalera ¿no? aunque hay más sitios por aquí aquí hay más bajadas bueno esto es papelera bueno aquí lo que puedo encontrar lo mejor es cinta delante aquí hay otras escaleras ¿dónde lleva esta escalera? ¡amigo! puerta bloqueada 8000 ¿dónde lleva esta puerta? bueno no voy a ponerme a partir eso pero voy a comprobar una cosa aquí ahora a ver si en consola tengo que quitar esto de aquí que me estorba vamos a ver si rompemos esta escalera de aquí el buitre puede subir ¿no? pero los zombies creo que no vale he roto una y dos vale ya dos no se puede ya dos no te deja vale con dos ya no puedes subir o sea con una es para el tema de la trampa para quitarle la última escalera a los zombies pero yo creo que incluso los los zombies suben suben con una teniendo solamente una escalera de tal forma ya lo comprobaremos rompemos esto pasamos por aquí más todavía más hay piezas mecánicas más ropa militar camisa militar venga ahora si me deja comer ¿no? me llevo esta voy a ver con la camisa militar acá ay esto si esto si me interesa esto si me interesa si 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 esto si me interesa vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa uy coño me que me había dejado la mesa de trabajo vale eso si me interesa porque esto ahora mismo lo combino con con mi con mi este lo tengo casi gastado ¿eh? perfecto no eso no este ahí está lo combinamos y nos lo vestimos y las gafas como veis las tengo nivel 600 vale no hay nada más para mezclar llevo ahora mucha ropa tío llevo demasiada ropa ahora demasiada ropa vale eh bueno todo esto es hierro ya sabéis pero yo no me voy a poner a pelar ahora hierro al final me acabo perdiendo al final me acabo perdiendo tolón tolón esto fuera pero este sitio es muy bueno ¿eh? o sea entre comillas esto vamos a aprenderlo todo aunque ya lo tengo aprendido pero esos son puntitos que te dan aunque lo tengas aprendido te dan puntitos no sé cuánto pero algo algo te da todo esto es hierro esto supongo que da el mismo sitio de antes ¿no? sí vamos subimos las escaleras a ver si hay más habitaciones seguimos subiendo escaleras vale ya estamos aquí en la zona central vale esta es la hostia y ahora bien ahora para salir ¿qué? esto está bloqueado pero no sé qué es lo que habrá aquí no sé si espérate no sé si partir esto mejor porque si parto la puerta son 8000 lo que tardaría o sea tardaría un huevo bien por lo menos para echar un ojo aquí dentro a ver qué es lo que hay ¡oh! dos cajas fuertes cuidado que puede haber trampas ¿eh? cuidado que puede haber minas bien 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 ahora que no tiene el hueco el buitre ¡guau! vacío dos cajas fuertes dos cajas fuertes bueno pues si hay aquí dos cajas fuertes y está cerrado con eso debería haber algo muy interesante ¿no? ¡DIOS! escopeta recortada mira, cañón de revolver fuera rifle de caza fuera escopeta sigue y revolver fuera me interesan estas tres de aquí ¿qué hago ahora? vale, ahora viene el problema ¿qué hago? Qué tiro Esto ya sí que es un problema Esto ya es un problema Joder, es que todo lo que hay aquí me interesa, tío Todo lo que hay me interesa Vale, dos latas de comida las puedo tirar Esto fuera también La escopeta es lo principal 12 de cartucho Y la cantonera, sobre todo Mira, 12 de cartucho lo puedo romper Esto no me lo puedo comer ahora porque estoy a tope Joder, tío, joder Mira, la camiseta es esta, tío La camiseta es esta, la vamos a tirar Y ahora pues tendré el mismo problema con este Que no tengo hueco, tío No tengo hueco, tío No tengo hueco Madre mía, fíjate la pistola de nivel 569 Mira, escopeta de cañón largo Esto sí me interesa, tío Joder Esto, nada, esto para desperdizarlo Mira, son de escopeta Todas estas cosas me interesan, tío Esto lo podemos romper Bala de francotirador 97 Es que sí me interesa porque si voy a usar luego la cavia Necesita muchas balas de estas, tío Eh, espérate, espérate Que si tengo aquí piedra Yo qué coño quiero piedra Esto fuera también Esto qué es, esto qué es, esto qué es Todo lo que tenía ahí para romper Vale, eh Joder Esto es una decisión muy dura, eh Muy dura Pegamento fuera Pegamento fuera Y latón Es que latón Bueno, latón lo voy a tirar Te voy a ir afuera Ya está Solucionado Solucionado Y esto, ¿dónde lleva esta escalera? ¿Dónde lleva esta escalera? Vale, venga ya En serio Iba a tener unos pasos de rojo Hostia, es verdad Y ahora me queda el draw Hostia, se está haciendo de noche Y es día de horda Buitré, vete de aquí Buitré, vete de aquí Que son las 21 No, coño, día de horda No, no Que va, que va, que va No, horda no toca Vale, pero ya no me he acordado Tío, que tengo que El draw todavía ahí Y para venir hasta aquí Hasta el fondo Sí, a ver cómo lo hago ahora Bueno, habéis visto, ¿no? Dos sitios registrados Nada más Y estoy a tope Esto fuera Pistola Nueve balas fuera De francotirador Obviamente sí Esto sí Podría combinar ahora Las dos pistolas Pero Ahí, ahí, ahí Ya tengo hueco Ya tengo hueco Esto de revólver Era para venderlo Pero lo partimos Escopeta así La bandana la tiro Vale, vale Ya tenemos hueco, tío Ya tenemos hueco Ya tenemos hueco Ahí está Ya podemos ir a por el Bueno, acabo de coger Otra vez los ratones También quería registrar Todo esto de aquí ¿Ves? Que las tiendas Bueno, lo que es el camping este También suele haber Bastantes cositas Pero ya Tampoco me va a dar tiempo A poder registrar ahora La tienda O sea En dos sitios que he estado Tío Y ya estoy lleno Tío Acá con todo lo que se menea Y encima se me ha hecho de noche Mira, aquí es donde está El pozo Donde está la zona secreta ¿Vale? Pero hay pinchos abajo Claro, si me tiro Y encima está cortada la escalera Está cortada la escalera Lo cual significa que Luego Sí, bajar sí Pero subir no ¿Vale? Esto lo rompemos De ametralladora Y lanzacohetes Te dan buena pasta por él Desde luego Bueno Vamos a ver Eh, comida no me interesa A ver ¿Dónde estaba la otra tienda? Se me va a hacer de noche Se me va a hacer de noche ya Y no sé dónde estaba La otra tienda La que me interesa Es la ferretería La ferretería Es la que me interesaba Pero claro Como estoy lleno Pues No voy a poder lutearla Cachis en todo Vale, aquí no está Era para el otro lado Era para el otro lado Y aquí hace tiempo Que no venía Pues fité Pero vamos Entre la comisaría Y el sitio de misiles Luteado Vamos Y sin hueco ninguno Vale Se ha hecho de noche Ahora hay que andar Con mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Que empiezan a correr Y te alcanzan Corren más que tú Mira, niebla Vale Creo que estaban por aquí Las tiendas Encima no tengo cubos Para subir Y dormir Bueno, dormir Para estas tiendas De armas ¡Eh! No quiero atropellarlos Muy bien Vale Esto ya sí que es un problema Se me acaba de ir Y encima De noche Que siempre aparezco Fuera de la moto Llevo exactamente 33 minutos O sea Antiguamente O sea Cuando empecé la serie O sea Me tiraba Dos horas y media Sin que se me fuera el juego Dos horas y media Y cada vez Cada vez Ha ido reduciéndose Hay veces Que me tardaba Una hora y media Una hora Tres cuartos de hora Pero es que ahora Ya me dura media hora Cada media hora Hacer el juego ¡Plaf! Como diciendo Wittre Que ya se acabó el vídeo Que tienes que grabar Media hora nada más Tío Pues nada Pero ahora viene un problema Cuando vas en moto Apareces Fuera de la moto O sea Desmontado Y claro Había un zombie al lado Hay veces que el zombie Desaparece Y otras veces No desaparece Así que veremos a ver Veremos a ver Cómo aparece Ahora y claro Ahora hasta que busque la moto La moto la tengo justo al lado Sí Pero claro En ese momento No sé si la tengo a la izquierda La tengo a la derecha La tengo delante La tengo detrás Así que Veremos a ver Si no me llevo un guantazo Un guantazo Me puedo llevar ¿Me lo llevaré o no me lo llevaré? Pim, pom Toma la casita Vamos, vamos, vamos Arranca Arranca Carlos Trata de arrancarlo Macarena Vale ¿Ve? Han desaparecido los zombies Vale Perfecto Bueno, siempre aparece Un poquito hacia atrás Que es el último El último punto de guardado Ah, mira Allí está la ferretería Creo El último punto de guardado Pero bueno Hemos aparecido en un sitio Que ahora mismo No tenemos peligro Silencio Solamente se escucha Lo Nunu Espérate Ven tú Para que Ven aquí Sepárate un poquito Vale Siempre y cuando Vengan rectos En línea recta No hay problema Aquella corre mucho Aquella corre ya mucho Pero vamos a ver Cómo coño Pero cómo coño Me ha sacado Tío Que hago Todas tus mulas Todas Tía ha pasado de largo La tía aquella ¿Dónde vas? Estoy aquí Vale Hay una enfermera ahí Pero no sé si entrar Es que me la voy a jugar No, ya viene esta Mira, mira Yo no corro Hostia Hija puta Me ha engañado la cabrona Me ha engañado Mira, mira, mira Esto empieza Me empiezan a dar vuelta Tío Al lado tuya Tío Empiezan a dar vuelta Tío Y es imposible pararlas Tío Es imposible pararlas Me cago en totus mulas Todas Hija de la grandísima Me cago en la leche Tío, vaya tela La que me ha dado Uf Es que no quiero perder puntos Tío No vea la que me ha dado Me cago en todo lo que se menea Las que están vestidas Así de la camiseta Esa azul, tío No sé por qué Pero me dan más Más grima Tío, tío En serio No me vais a dejar Tío Otra vez El del suelo Espérate Recarga Recarga Esas las veo yo Que son más peligrosas Tío Vale Si estoy callado Es porque quiero escuchar Por si me vienen ¿Vale? Me meto Un cuño Hay uno dentro Tío Hay uno dentro Cerveza No, espérate Esto lo vamos a vaciar Ah, no Es una farmacia Coño Va Farmacia No me interesa Ahora Farmacia Farmacia no me interesa Porque tengo Bueno, vamos Ya que estoy aquí Esta sí Y pastillas tengo No de sobra No pastillero Sobre todo De estas ventas Esto fuera Esto fuera Esto fuera Ahí está Sobre todo Estas son las que me interesa Si hay de estas pastillas Si me las tomo Todo esto lo vacío Vale Esto vamos a vaciarlo Para que así se recargue Hostia Esto sí Para vender Lo voy a dejar aquí Esto vaciarlo 12 de agua Eso seguramente Lo habré dejado yo Normalmente No suele haber Tanta agua En un sitio Así que esto Recuerdo que Lo dejaría yo Alguna vez Vale Pues ya están Todos estos Sobre todo Las pastillas verdes Esas son las que me interesan Comida Lata Las rompemos A ver Esta no es la misma Que tengo Y estos 95 cristales Eso es Bote de cristales Eso lo he dejado yo Aquí seguro Vamos Seguro Esto fuera Porque esto no Tengo hueco Vale Es que a mí Ahora en mi Todo lo que me interesa De aquí Es las pastillas verdes Vale Esas sí Las voy a dejar aquí Por si acaso Otra vez Que viene bien Esta Esta es la que me interesa Esta Ya me ha subido Un nivelito Bien 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 158 Chicos Joder Por si que está tardando Esto en conseguir Los 200 Vale Todo esto lo vamos a dejar aquí Para otra vez que vengamos Por si acaso Vengo cortito De De Piezas mecánicas No me interesa Ay Rápido Vamos a repetir Mira 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 Más Todavía Esto Me las tomo Todas Y el matiz Este es bueno Para venderlo Pero es que no tengo hueco Es que no tengo hueco Es que Mira El lanzacohete Fuera Ahora averiguo Donde era Donde estaban Los otros dos Creo que estaba abajo ¿No? En uno de estos Tiene que estar Aquí Vale Dinero Gracias Gracias Piezas mecánicas Ahí está Perfecto Dos Bueno Pues yo creo que ya me voy a pirar Me piro de aquí Y nada chicos Dejamos ya el episodio por aquí Me voy para casita Que yo ya aquí Bueno aquí Podría seguir registrando Pero es que No sé si Si volveré otra vez para acá Pero es que hay mucho Que registrar aquí Mucho 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 Pero mucho Pero bueno nada chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Chao